Aquí comienza el espacio de los hermanos, separados al nacer. ¡Gracias! Algo que no te dijo ni tu tía, Willow brinda con alcohol, porque hoy acá se cruzaron sus vidas. Gustavo Salle, esto es muy fuerte, mira que tuviste suerte. A Goebbels pudimos encontrar, para que nada los pueda separar. Caro Domínguez, bella doncella, quiero que sepas que tu hermana es ella. Lo sabe el mundo, yo no te miento, dale que la debo, usted quiere ver. ¿Cómo podemos obviar, el desencuentro de esta familia? Raquete y andalo abrazar, afabregate hermano de la vida. Gerardo, una noticia urgente, tenemos para ofrecerte. A tu hermano, no busques más, el loco por Mary lo vas a encontrar. ¿Cómo nos vamos a olvidar, de un nuevo encuentro, de esa alegría? Ya no podemos parar, de juntarlos y alegrarles la vida. Quiso el destino, el azar, que sol se entere en este día. Que a su hermano encontró, que a Bella lo buscaba hace pila. Veo el camión, y esto es muy fuerte, Rada quiere conocerte. Y así su camisa juntar, para que nada los pueda separar. ¿Cómo nos vamos a olvidar, de un nuevo encuentro, de esa alegría? Ya no podemos parar, de juntarlos y alegrarles la vida.